Gracias por acompañarnos el día de hoy en lo que será nuestra herramienta más importante, donde definiremos el rumbo de nuestro Estado para los próximos seis años. Gracias a todos por ser parte de este nuevo camino para nuestro querido Estado. Tenemos la gran labor en esta mesa de trazar cuidadosamente los caminos que nos van a llevar a la realización de todas estas esperanzas, con diagnósticos robustos, ciertos, para poder ahora sí elaborar una política pública asertiva para todas las regiones de nuestro Estado. Contamos con la coordinación de todos los mandos de los tres órdenes de gobierno para que juntos podamos alcanzar la posibilidad de vivir, crecer y trabajar en paz. El gobierno del Estado y los chihuahuenses aceptamos este ofrecimiento del gobierno federal con todo respeto para que nuestro Estado se vea beneficiado con los proyectos y la política pública del gobierno federal y reducir la brecha de pobreza, que además es un tema, y lo he dicho de manera pública, que hemos tratado de manera considerable el señor presidente y una servidora. Así que yo les pido, sí, que estemos juntos en la generación de este plan, pero que caminemos juntos también en la implementación y ejecución de este plan y lo más importante, en la evaluación. Que seamos todos contrapeso de lo que se está haciendo bien y también de lo que se está haciendo mal. Y que juntos, como comunidad, como Estado, nos volvamos a tomar de la mano, nos volvamos a ver de frente con esa confianza que sabemos los chihuahuenses que nos tenemos. Nos tomemos de la mano y caminemos juntos hacia esta misión y esta causa que tenemos por nuestro querido Estado.